con Nito en Mar del Plata y después me incorporo yo a la temporada esa de Buenos Aires con tan mala suerte que la semana que me incorporo en la revista de Nito paparazzi en la revista que es su trabajo, me pasa lo mismo que vos aparece Luciano con toda la historia de Luis Miguel, digo, a ver si piensa que la conté yo claro, porque se estijo pero vos sabías yo sabía, pero digo la semana que empiezo a laburar, que estábamos debutando y si este vendió el... y vos ya estás confirmando la relación con Miguel yo confirmo yo también ella dijo que no ella no quiere decirle, quiere que lo digan otros capaz aparte, Luciana viste que tiene eso de que nunca nunca va a decir, pero por ejemplo no sé si te acordás también que hubo un ¿qué? un mega mega futbolista ay no no fue tu marido no, ya sé quién fue un mega mega futbolista y que y que ella yo me acuerdo ay Luciana, no te enojes pero lo que voy a contar que es lindo porque ella realmente estaba muy angustiada llorándome al final uno quiere tener una relación linda con alguien y no te dejan porque o la prensa o algo o viste o todo el entorno familiar en ese momento era algo difícil que al futbolista la familia le cambió los números de teléfono cuando descubrió que salía con Luciana y estábamos en el teatro y el futbolista iba al teatro y se quedaba como en la parte de atrás de arriba de Pullman del teatro una vez estuvo escondido ella pero ahora que lo ponemos de inscripción de quién es el futbolista vamos a ir dando pistas sí yo voy a decir como lo dejó ya es pasado primero decía el año pero estamos hace muchos muchos años esta persona ahora está casada pero no estaba no estaba casada bueno pero puede estar en problemas ahora si se entera de esto ¿qué me haces a ti? ya prescribió así que lo podemos decir pero mega futbolista aparte no me lo contó Luciana que salía con él un día estaba chateando con él y yo entré al camarín pero estaba con la computadora se están muriendo de ganas de contarlo si estás hablando con Julano lo que pasa es que esta persona estuvo siempre comprometida y tuvo un impas justo en ese momento entonces quedó como la situación como rara pero lo cierto es que cuando el padre específicamente del futbolista se entera que se estaba relacionando con Luciana le cambió todos los teléfonos no pero no al hijo en realidad fue algo como que la familia eso fue de la familia de los futbolistas pero están metidos no me dicen es de los número uno unísimo 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 no hay dos no hay dos unísimo tiene varios hijos buenísimo tiene varios tiene varios hijos Messi Leo Messi sí aparte el padre muy metido siempre en sus asuntos bien sí era Messi era Messi era Messi era Messi era Messi pero hablarlo del Messi en otra época en ese momento no la veo fue en el año ¿cuándo hicimos lo de Nito? en el 2000 igual lo del impas lo del impas lo inventan ustedes 2010 2010 creo que sí lo del impas lo inventan ustedes para que quede menos grave pero Messi nunca tuvo un impas con Antonella nunca no te juro que sí tuvo varios impas creo que en algún momento sí que estuvieron en un impas que ella después volvió sí sí hubo un impas no sé si coincidió con esa vez de Luciana ahora cuántos años tenía Messi para que el padre le cambie el número y él no diga nada el padre le maneja la vida de que nació pero empezó muy chico vivía afuera también ese prejuicio viste de que por ahí que la mujer uy la mujer el futbolista el futbolista estrella la mujer que se que se la acopla ¿entendés? como Janina Torre que le sacó la plata al marido la odia la familia de la Torre la odia no la perdonaron nunca yo no sabes qué hacer para que te perdone yo no los perdoné a ellos que es distinto pero está bien después de tantos años la familia de la Torre claro a mí mi suegra me empezó a hacer el año pasado cuando fui cornuda pero no dije no ni en pedo la acepto pero no es como de largo ahora te quiso agarrar de ¿sabes lo que hizo? cuando se enteró uno llamó a Diego y le dijo y ahora me di cuenta que es buena le digo no